Hola, bienvenidas a Alquimia. ¿Cómo manifestar con mi cuerpo qué es Alquimia? Bueno, te pregunto antes, ¿tienes ganas de transformarte, de ser la mejor versión de tu vida? ¿Estás dispuesta realmente para ello? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es el propósito de tu vida? Los Alquimistas dirían, estamos aquí para espiritualizar la materia y materializar el espíritu. Si tú, como yo, buscas ser la mejor versión de ti misma, eres un Alquimista, pero quizá no tenga todavía las herramientas para ello. Y yo te propongo que uses tu cuerpo para esto. Yo soy Patricia Passo, soy bailarina, coreógrafa, historiadora, antropóloga, escritora, y llevo más de 20 años junto al Instituto Universitario de Danza Alicia Alonso, investigando el arte ancestral femenino. Junto al Instituto, creamos un método llamado Método OFD, donde usamos la arqueología, la antropología, la historia de la danza, junto a la anatomía simbólica y a la filosofía oriental, para catalogar los pasos dancísticos desde su ancestralidad. El hombre antiguo metaforizaba el mundo. Y lo que hoy entendemos como ciencia, como espiritualidad y como danza, no estaban separados en la antigüedad. La espiritualidad estaba junto a la ciencia. Por eso, nosotros cuando imaginamos un alquimista solemos imaginar como un químico haciendo transformaciones en el metal y por procesos químicos. Pero esto era la forma de entender cómo funcionan las leyes del universo y, por lo tanto, la naturaleza humana. ¿Quieres saber más sobre la alquimia? Bien, para los alquimistas existía, todo, 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 todo está hecho de una especie de materia primordial. Entonces, buscaban decantar esta materia, separar sus partes, para entender cómo volver a unir esas partes en una especie de unión perfecta. Así, dividían estos elementos, estas partes, en tres. Había el azufre. El azufre es lo que también conocemos en el Tantra y en el Tao como el principio masculino. El azufre es cálido y seco. Había también una segunda parte que era el mercurio. El mercurio es lo que conocemos como principio femenino y es húmedo y frío. Y tendríamos la tercera parte que es la sal. La sal era la substancia que va a hacer con que haya un equilibrio entre esas dos partes. Bien, en un principio, la alquimia se trataba de separar estos elementos. Fijaros, estos elementos serían como los creadores de todo lo que existe. De ahí salen los cuatro elementos. Los cuatro elementos que conocemos hoy y que son tan importantes para la autorregulación del cuerpo. Son como nuestros puntos cardenales, las estaciones del año. Son también muy importantes cuando aprendemos a bailar. Como aprender a usar nuestro cuerpo. Los cuatro elementos, tierra, aire, fuego y agua, son como todo una mezcla de azufre, mercurio y la sal. Claro que el mercurio y la azufre son formas simbólicas de entendimiento. Porque es este principio, este principio masculino, este principio femenino. Y esa regulación entre ellos. La tierra es seca y fría. El agua es húmeda y fría. El fuego es cálido y seco. Y el aire es cálido y húmedo. Hay una perfecta analogía entre la calidad de movimiento que estudiamos en las teorías de Lavan y los cuatro elementos. Sí, la danza contemporánea estudiaba las calidades de movimiento. Lo mismo que hacían los alquimistas. Estudiar cómo llegamos a crear movimientos que parecen ser lo mismo en su forma, pero no son lo mismo en su ejecución. Esto se llama calidades de movimientos. Bien, volvemos aquí un poco atrás a la alquimia. Los alquimistas entonces entendían que el principio, la primera cosa era separar estos elementos para después volver a unirlos de forma perfecta. Y así hacer un proceso de transmutación, de transformación. Sí, transformar zumbo en oro. Esta transformación del zumbo en oro es metafórica. Es una búsqueda constante de ser la mejor versión de ti mismo. ¿Cómo ocurrían estos procesos alquímicos? Los procesos alquímicos estaban divididos en tres partes principales. Estas partes están simbolizadas por colores. Entonces, la primera, el nigredo, está relacionado con la sombra. Con todo aquello que nosotros no queremos ver de nosotros mismos. Como una especie de basura interna. Entrar en contacto con esta sombra sería la primera idea del alquimio. Para poder decantar, primeramente tenemos que encontrar lo que vamos a decantar. Bien, esto está simbolizado por un cuervo, un animal que se llama el cuervo. Es una ave. Fíjate ahí en esto porque te voy a contar más sobre la importancia de estos símbolos para nosotros. La segunda parte de este proceso alquímico lo llamamos de alviedo. Que es la fase blanca. Donde ya hay una luz. Ya encontramos estos lugares. Percibimos que hay algo interno. Que hay algo más allá de que una especie de fatalismo. O, sí, tenemos nuestra primera toma de conciencia. Aunque muchos confunden este momento del alviedo con lo que es realmente la alquimia, la transformación real. Esto es solamente un momento del proceso. Por eso, el símbolo que caracteriza ese momento es el cisne. Fijaros, es un ave, pero un ave que no vuela alto, sino que sigue caminando por la superficie. Y la tercera etapa tendríamos entonces el rubedo. Que sería este lugar de la pedra filosofal, de la transformación, el polvo rojo. Es una fase roja donde realmente volvemos a nacer. Nos transformamos en esto que queremos llegar a ser. El proceso de alquimia no es un proceso estático. Es un proceso de constante transformación. Y es lo interesante de la alquimia es el proceso. Es estar siempre decantando, decantando. Como si nos estuviésemos transformando en un vino viejo. Pero ¿quién de nosotros no ha tenido ya en nuestras vidas que transformar, que cambiar las cosas del agua para el vino? ¿Escuchaste ya hablar de esto? Pues sí, esto es alquimia. Bien. Pero para ir un poco más profundo en estas fases, entre las fases tenemos fases transitorias. ¿Qué sería? Entre la fase negra y la fase blanca tendríamos una fase que se llama la fase azul. Fijaros que interesante. ¿Qué es esta fase azul? ¿Cuál es el símbolo de esa fase azul? Es el pavo real. Claro, son las varias ventanas de la conciencia que se abren cuando empezamos a excavar en nuestra existencia, buscar en nuestras sombras las respuestas. Se nos abren. De repente empiezas a hacer varias conexiones. Esto es el pavo real y la fase azul. ¿Quién llevará a la blanca? Y entre la blanca y la roja tenemos la fase amarilla. Es aquella que anuncia tu muerte. Es llegar el momento de que te saltes y te transformes. Y el animal que simboliza esa fase es el búho. Fijaros qué interesante. Los tratados alquíneos no tenían tantas palabras, sino que estaban llenos de símbolos e imágenes. Porque los símbolos e imágenes son una materialización del mundo de las ideas para que podamos avanzar en nuestra conciencia. Los símbolos, para Carl Jung, es el lenguaje de tu inconsciente. Tenemos un estrato universal, que es un inconsciente colectivo, que te quiere hablar. Pero él te habla a través de los símbolos. También nuestros ancestros hablan con nosotros hasta hoy a través de símbolos. Los símbolos, por eso, son inmortales. Cuando estudiamos la arqueología de la danza, encontramos un primer símbolo. Que es la diosa pájaro. Fijaros qué interesante. En todas estas etapas de la alquímia, encontramos desdoblamentos de la diosa pájaro. Eso es lo que hacemos con nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tiene la capacidad de evocar los espíritus de los animales a través de estos movimientos simbólicos que imitan los animales. Estas eran las prácticas ancestrales. Estos pasos están en la danza. Pero, igual, como nos han enseñado, como nos enseñan, no nos hacen llegar hasta la esencia del paso. Y es eso, es eso que yo te quiero enseñar. Para Carl Jung, cuando él encontró la alquímia, él dijo, ¡guau! De lo que están hablando estos tratados, son de las mismas etapas del desarrollo psíquico. Y para el desarrollo psíquico ocurrir, para que este inconsciente empiece a hablar con ese consciente, tenemos que alimentar, tenemos que nutrir nuestro imaginario. Esto es lo que el arte hace. El arte nutre tu imaginario. El arte es como un lenguaje que consigue penetrar dentro de la estructura humana hasta este estrato inconsciente. ¿Por qué bailar? ¿Por qué bailar? Bailar para ser la mejor versión de nosotras mismas. ¡Claro que sí! Para ir hondo en este inconsciente. Bien, la alquímia también tiene un símbolo, que aunque nosotros entendamos este símbolo como un símbolo del catolicismo, la cruz es un símbolo alquímico. Es aquello que nos conecta, así como arriba, abajo, cielo y tierra, crea los cuatro puntos cardenales y nos explica las necesidades del espíritu y los disfrutes del alma que estarían sobre el eje horizontal y estar sobre la verticalización y viviendo en esta horizontalidad. Lo que hacemos en la danza es representar esto. ¿Cómo activamos eso? Conociendo los puntos de anclaje del cuerpo, la geometría sagrada que existen en un cuerpo para conseguir fluir en estos hilos tensores y formar estas formas estéticas. Lo que yo te propongo aquí es que juntas vayamos hondo en la alquimia y nos transformemos a través de la danza. Bailar con un contenido anterior, bailar dentro de la filosofía, bailar con un desarrollo personal y sí, llevar a la puesta en cena, disfrutar, usar el placer y ser feliz, que es eso lo que venimos a hacer aquí. Para Carl Jung, la alquimia era una forma de conocer la ciencia de la tierra y la astrología, la ciencia de los astros, del cielo. Hay una relación directa entre la alquimia y la astrología. Por lo tanto, la invitación que yo te voy a hacer es que participes de mi grupo que vamos a estar bailando alquimia. ¿A través de qué? Del trígono de fuego, de los tres signos que representan el fuego que harán nuestra puesta en cena, nuestro espectáculo, nuestra creación alquímica. Cada signo de fuego está representado también por un animal. Tenemos el carnero, el león y el centauro, que es un carácter híbrido entre el hombre y el caballo. Vamos a bailar juntas estos tres signos para acceder a este fuego de la transformación. Usaremos el proceso de la alquimia para trabajar nuestro cuerpo. porque no es el qué, es el cómo. Cómo trabajas tu cuerpo hará total diferencia en el resultado. Desde el punto de vista de la alquimia, tenemos que encontrar este lugar desconocido, estas resistencias. Tenemos que encontrar esta sombra, llevar luz a esta sombra para finalmente anunciar, tener la confianza de que podamos transformarnos totalmente. eso lo hacemos con nuestro cuerpo. Yo, tú y todos somos la materialización de nuestro espíritu. Ya lo hemos hecho. Estamos aquí por un proceso alquímico. La vida es por alquimia. Eso significa que si lo has hecho una vez, puedes volver a hacer de nuevo. Si quieres seguir este camino junto conmigo, yo te invito a que hagas parte de este grupo. Haremos encuentros presenciales en Madrid y en Gran Canaria. Si quieres saber más información de cómo esto se va a dar, escríbenos por aquí. Te mando por aquí el link para que accedas directamente a esta información. Las plazas son limitadas y yo estoy deseando trabajar contigo. Gracias.